Hola y bienvenidos a Topaces Muchos creen que con la llegada de Reynoso al equipo de todos Se acabaron las llamadas argollas Las cuales tanto se le achacaron al tigre gareca Sin embargo, el cabezón tiene una larga lista de engreídos Durante su paso como entrenador por el fútbol peruano Antes de ser elegido como entrenador de la blanquirroja Reynoso ha dirigido 6 equipos en el torneo más duro Su etapa más prolongada fue en el Melgar de Arequipa En donde completó 4 temporadas En total cosechó 2 títulos nacionales, un subcampeonato y un torneo clausura El cabezón inició su carrera en el Bolognesi de Tacna Aquí en su primera campaña gana el torneo clausura Pero como en la apertura ocupó la última casilla La Muelita levantó su primer trofeo nacional sin necesidad de un playoff Por haber ganado en la apertura y estar mejor posicionado en la tabla acumulada Nombres frescos que en este momento eran las jóvenes promesas Como Diego Penny, Bambán Cela, Renzo Reboredo, Enio Novoa, Cachito Ramírez, Johan Vásquez, Mario Soto Y Juan José Barros Ellos fueron los pilares de la estratega durante sus dos temporadas por tierras tagneñas Para la campaña 2009 saltan los primeros planos Al ser nombrado como entrenador crema Reemplaza nada más y nada menos que al Tigre Gareca Quien había ganado en la apertura 2008 Nuevamente el cabezón consigue un logro en su primer campeonato Incluso se da el gustito de vencer en la definición nacional al clásico rival A su llegada se encontró con algunos de sus ex pupilos Johan Vásquez y Cachito Ramírez Sin embargo Reynoso soñaba con volver a juntar a sus engreídos del bolo En parte tiene sentido Si te va bien con un grupo y lo puedes trasladar a otro club Todo bien Para el 2009 llegan Reboredo y el Grillo Novoa Al primero lo potenció de una manera exponencial Francamente rendía bastante bien como lateral por derecha y zaguero central Y como al técnico que sale campeón se le acepta absolutamente todo Para su último año por ATE agarró confianza y trajo a Mario Soto, Adrián Cela, Manzanita Hernández y Juan José Barros Todos con pasado escarlata En el 2010 comienzan sus épocas discretas Llega el millonario Juan Aurich para reemplazar a Luis Fernando Suárez Quien de la mano de Manco, Siciliano y el Pana Tejada Había dejado buenas sensaciones en Copa Libertadores Pese a que solo permaneció en el cargo un poquito más de 4 meses Se dio maña para traer a Diego Peña Uno de los principales motivos fue que no le trajeron refuerzo Juan Máximo exigió fichajes como Carlos Galván, John Galiquio, Toñirio González o Piero Alba Todos tenían contrato vigente con los cremas Ojo al dato, uno de los requerimientos era darle salida a Remo Manco Y no le importó que el club chiclayano acababa de comprar por una millonada la carta pase del Rey Al poco tiempo llega el RIMAC y una vez más los engreídos Renzo Reboredo, Willy Rivas, Fito Espinoza y ahora sí Piero Alba Aquí tampoco le salieron bien las cosas y no terminó la temporada Finalmente se reencuentra con los triunfos Llega al Melgar de Arequipa y le da su segunda estrella a la institución Tras 34 años de larga espera Después del trofeo del 2015 prácticamente se volvió dueño del equipo Se podría decir que fichaba a su antojo En su primer año trae a Edgar Villamarín El juvenil Neliño Quina Y de Yapa su hermano Minsun Quien fue recurrente en sus alineaciones durante sus cuatro temporadas por tierras arequipeñas Además de Johan Vázquez, Manzanita Hernández y repetían Mario Soto y el zorrito Piero Alba El año que ganó el campeonato llegaron John Galiquio, el motor Rainer Torres, Lalo Uribe, la pulga Ruiz Díaz y el hermano del Santi Jonathan Acaciete En la campaña siguiente trajo a uno de sus siameses El potro Luis Yontob En su despedida del rojinegro fichó por segunda vez a Diego Peña Cabe destacar que durante este exitoso periodo tomó entre comillas polémicas decisiones Debut de Loyola en el 2014 Y ubicó a Santa María por primera vez como zaguero central Cerró su paso por el torneo más duro en el Real Garcilaso Hoy conocido como Cusco FC Llegó para reemplazar al chileno Héctor Tapia Quien nunca pudo superar la eliminación en Copa tras el resbalón de Pochito Su paso fue breve Sin embargo, animó a un desconocido Santiago Ormeño A que haga sus papeles, saque su DNI y juegue un ratito en Cusco Después de un poquito más de 5 meses Rescindió su contrato para dirigir al Puebla de la Liga MX En resumen, como todo entrenador Reynoso también tiene a sus engreídos Es decir, si eres futbolista y le respondes de la cancha Lo más probable es que su lealtad sea duradera A los casos anteriormente mencionados se suman Santa María, Omar Fernández y Cuesta A quienes los tuvo en Melgar y se los llevó al Puebla de México Caso similar al de Santi Ormeño A quien rescató del Real Garcilaso Y para ti, ¿Cuál será el engreído del Cabezón Reynoso En la selección peruana? Si deseas apoyar al canal para tener contenido exclusivo Puedes hacerte miembro desde 3 soles Si te gustó el video, regálame un like No olvides suscribirte Seguirme en mi cuenta de Instagram Autopase20 Unirte al grupo de Discord Y animarte a ver más contenido Bueno, eso sería todo Nos vemos pronto